Música 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 ¡Vaya! ¡Nave de grito con los aplausos! ¡Aplausos para la Catraca y Julio! ¡Aplausos para la Navoni! ¡Vaya! ¡Aplausos para Julio y Julio! ¡Aplausos para la Navi! ¡Aplausos para Julio y Julio y Julio y Julio y Julio! ¡Aplausos para Julio y 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 Jul ¡Catracha! ¡Catracha! ¡Eh! ¡Empate! ¡Eh! ¡Está chévere! ¡Catracha! ¡¿Quieres que bailemos los tres? ¡Sí! ¡La boca esta! ¡Baila! ¡Baila! ¡Muévelo! 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 ¡Muéve bien la pancilla! ¡Baila! ¡Catracha! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo le dije que quería ganar Yo le dije que quería ganar ¡Gracias! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Lo ganado, ya! ¡Gracias! ¡Sí! 10, 5 y 5 para Julio Ica trae el fuerte de su pintora vaya sacando su dólar a dólar, a dólar la canción a dólar a dólar a dólar la canción a dólar 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 a dólar